Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night. Muchísimas gracias por asistir a esta cita como cada sábado, donde vamos a platicar una hora de lo que está sucediendo en el universo WWE. Antes de arrancar con los resúmenes, vamos a la dinámica de esta tarde, pues queremos saber tu opinión y tus gustos. Así que escríbeme a la cuenta de Twitter, arroba saludar lo ocurrido este lunes en Raw. Y vamos a arrancar con una powerbomb de homos y plancha de 450 grados del fenomenal AJ Styles liquidaron a Eric reteniendo el título de parejas. Pero ahora vamos con el campeón Bobby Lashley que llega al ring. Campeón Bobby Lashley mostrando su poderío como campeón de Raw. Y bueno, vayámonos a backstage ya que AJ Styles y homos destruyeron el scooter de Riddle. Y oigan, la verdad eso sí que no. Eso sí que no se los vamos a permitir. Pero luego Morrison aprovechó esto, aprovechó la situación para ganar. Esto no nos gusta nada ya que Madrid es uno de nuestros consentidos. Pero bueno, todavía hay mucho que platicar en este show. Vámonos a... Wow, entre Reginald y R2 yo no sé quién me caen mejor. Pero bueno, ahora vamos con la nueva campeona. Nikki retó a Charlotte para un nuevo combate y la reina aceptó para la siguiente semana. Y además de que ya anunciaron una triple amenaza por el título en SummerSlam entre ellas dos y Real R2. Y esto se está poniendo muy, muy bueno. Pero bueno, ahora después de haber visto este resumen de lo mejor que sucedió el lunes por la noche, vamos a ver los mejores moves. ¡Vamos!